Un panteón que tiene siglos de antigüedad, mencionan que se pueden escuchar gritos y lamentos como si provinieran de la mismísima llorona. Muchísimos huesos familia lo que hay aquí adentro. ¡Wow! ¿Sí lo escuchaste? ¡Sí! ¡No mames! Murió la niña María Delgado. ¿Murió la niña María Delgado? Sí. ¡Ah cabrón! De siete años. ¿De siete años? De siete años. Sí, es una tumba de una niña. Es una tumba de una niña, güey. Muchísimos huesos familia lo que hay aquí adentro. ¡Wow! ¿Lo estás captando? Sí. Mira, 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 hasta el tercer foquito, güey. Mira, mira, está constante, güey, pero está... Estoy obteniendo mucha, mucha señal, güey. Mucha, mucha energía. Mira nada más eso. Allá veo, veo un cráneo, güey. O sea, estamos hablando de que tiene más de 115 años que la sepultaron, güey. No sé si suena como pala o como si arrastraran cadenas, güey. Trae una más. Se supone que es... Lo que sea que hizo sonar el sensor, puedes volverlo a hacer. ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Abró! ¡No mames! ¡Abró! ¡El otro! ¡El otro! ¡No! ¡No mames! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡El otro está sonando! ¡El otro está sonando también! ¡Están aquí! ¡Y mira el medidor, güey! ¡Mira el medidor! ¡Ya se fue bueno! ¡No, no, 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 no! ¡Y allá está prendida la luz! ¡Uy! ¡Estás... ¡No mames! ¡No mames! ¡Está prendido el radio, güey! ¡Está prendido el radio! ¿Ya viste? Kevin, no mames. No deja de prenderse, güey. ¡Uy! Suena ahora el de acá, suena ahora el de acá. El de acá. ¡No mames! ¡Mira! ¡No te pases, güey! ¡No mames! ¿Escuchas? ¡Otra vez! ¡Ya no lo habíamos escuchado y otra vez, güey! El sensor, el sensor, el sensor, el sensor. El sensor con sonido, güey. ¡Mira, chica, chica! ¡Mira! Mi vida fue corta. Mi vida fue corta, güey. La niña o niño. Pero hasta allá. ¿Qué dijo? ¿Amaya? ¿Amá? Aquí, aquí, se está moviendo otra vez el sensor Se está escuchando, güey Se está... Tired Cansado Está cansado ¡Hijo de eso, puta madre! ¡No, la brinda! ¿Qué pedo? ¡No mames, no mames! Ya no dijo nada Ya no dijo nada, ¿te fijas? ¿Machi? Uy Estuve enfermo ¿Qué es eso, güey? No, no mames, güey Aquí está, ¿eh? ¿Aquí está, güey? ¿Ayudarás? ¡Ah! ¡No! Por favor, hazle zoom, güey Hazle zoom ¡Zoom! ¡Ay! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! No manches No para, güey Padre nuestro que estás en los cielos santificados ¡Ah! ¡No mames! ¡Ay! Padre nuestro que estás en los cielos santificados Sea tu nombre, venga a nosotros, tu reino Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas También como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal ¿Sabes qué? Les voy a dejar un radio, güey Para ver si se comunican, güey ¿Ok? Ok Power on 11 Espérame Les voy a dejar un radio, güey ¡No mami! Los dos, los dos, los dos, los dos Los dos Los dos, los dos sonaron, güey Los dos sonaron No, 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 no Ay, no mames, familia No, no, no Perdónenme Perdónenme las malas groserías Lo voy a dejar justo aquí, güey Power on 11 Ok Lo voy a dejar justo ahí Justo aquí, familia Nos vamos a alejar un poco hacia donde estábamos Ay, no mames, familia No, no, no Perdónenme Perdónenme las malas groserías Lo voy a dejar justo aquí, güey Power on 11 Ok Lo voy a dejar justo ahí Justo aquí, familia Nos vamos a alejar un poco hacia donde estábamos Y pásame el otro radio, güey Que traigo en la mochila Por favor Se volvió a prender esa madre, güey No deja de prenderse ¿Listo? Gracias Ok, lo voy a prender Power on 9 Vamos a alejarnos un poco, güey Un poco más Vamos acá a este lado Míjame que tú también a veces oyes eso como pala, güey Como una pala, güey Sí Como si estuvieran cavando, güey Sí, güey No mames No mames ¿Sí se ve? ¿Lo ves desde la cámara? Sí Familia O sea, nada más vean hasta dónde estamos Estamos justo Voltea Estamos justo aquí donde está la cruz Y allá está prendida la luz Uy Estás No mames No mames, está prendido el radio, güey Está prendido el radio ¿Ya viste? Kevin, no mames Está prendido No No, mano Ve eso Ve eso Hazle zoom, güey Por favor, hazle zoom Ya, 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 güey ¿Sí se alcanza a ver el radio? Se alcanza a ver el foco, güey Se ve el foco, güey ¿Lo captas? Sí, sí, sí El foquito no está prendido Vengan, vengan, vengan Corre, 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 corre Se apagó Ya se apagó, güey No mames Ya se apagó Ve, ve Los dos están prendidos Mira, ven Ven, 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 ven Vamos a acercarnos Hazle zoom, hazle zoom, hazle zoom Está prendido Vean El mío no está prendido Ay, no, 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 no ¿Por qué viene ese pedo? No está bien, güey Esto no está bien, güey Pero, ¿por qué no entra en el mío, güey? Se apagó de allí Es más, voy a apagar mi luz, güey Voy a apagar mi luz Y voy a poner este a un lado, güey No manches, güey Neta lo que está sucediendo aquí Familia, de verdad que estoy Que no me la creo Ve No deja de prenderse, güey Uy Suena, órale acá Suena, órale acá No mames Está prendido Está prendido Capta eso No mames Capta eso Se apagó No, no, no me lo creo, güey Está prendido Capta eso No mames Capta eso Se apagó No, no, no me lo creo, güey Sí se ven, ¿verdad? Sí, sí, sí Mira, 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 mira No mames Vente Vámonos acá de este lado Vean, familia Si nosotros nos movemos hasta aquí El sensor Creo que ahí sí nos captó Fíjate desde dónde, güey Ok, voy a tratar de De ver si Si puede hablar con nosotros Hola Lo que sea que esté aquí Puedes comunicarte por medio de la radio Quiero escucharte, por favor ¿Ya viste? Está sonando Y se prendió otra vez, güey El aire El aire, güey El aire, qué pido, güey Mira No te pases, güey No más No mames, güey No, 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 no Ahora sí entró, ¿eh? Acabo de escucharte ¿Me puedes Puedes volver a entrar en frecuencia? Quiero seguirte escuchando Mira Está entrando en los 12 Está prendido el foquito De la radio Y este de aquí ¿Qué? Que? 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 Que yo Que? 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 Five ah escuchas otra vez ya no lo habíamos escuchado y otra vez güey el sensor el sensor el sensor el sensor el sensor con sonido güey no mames no mames se está escuchando los lamentos güey los escuchas no manches güey si otra vez se prendió está aquí güey hay algo aquí familia definitivamente hay algo aquí güey hay algo aquí definitivamente qué dijo amaya mamá definitivamente hay algo aquí güey hay algo aquí se está manifestando claramente güey ah no mames sabes qué vamos a acercarnos y voy a sacar el espíritu aquí mero vamos a ver qué nos dice otra vez son los lamentos güey vamos a ver qué nos dice otra vez son los lamentos güey ok ok voltea mientras tú a ver hacia allá ok 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 venga voy a prender listo ya está prendido ya está prendido ya está prendido hay algo no, no hay algo porque si hay algo ¿quieres decirme algo? lo que sea que esté aquí quiere decirme algo? lo que sea que esté aquí quiere decirme algo? ¿cuchaste eso? ¿cuchaste eso? no digo ilegal ilegal ¿ilegal? él está aquí ilegal ¿a qué se refiere güey? no sé quiero saber más se apagó mi vida fue corta mi vida fue corta mi vida fue corta güey la niña o niño nada nada está allá el sensor el sensor el sensor me gusta aquí me gusta aquí me gusta aquí familia i like it here necesitas que sepamos algo necesitas que sepamos algo no más lo quité de ahí ya no me dijo nada güey necesitas que sepamos algo quieres decirnos algo debajo del suelo hay algo debajo del suelo güey es algo bueno o malo tienes un tesoro hay un tesoro aquí hay una fortuna aquí 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 se está moviendo otra vez el sensor se está escuchando güey se está cansado está cansado no mames una rata güey no mames una rata la mierda ay güey ay qué miedo güey salió de ahí y se metió por ahí ay no dios mío dios mío familia familia si no sabían la verdad es que yo le tengo muchísimo miedo a las ratas muchísimo y era un ratonón güey era una ratota güey se alcanzaba la cola güey ¿qué dijo? ¿qué dijo? estoy caminando alrededor I'm waking around walking around walking around está caminando alrededor está diciendo que está caminando alrededor familia ay no dios ay me sacó un sustote muy grande güey ay no 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 ay hijo de su puta madre no ay ahí está güey ay cabrón me sacó un pedo ¿escuchaste? uy ya no dijo nada ya no dijo nada ¿te fijas? 20 uy 20 ay ahí está ay cabrón me sacó un pedo ¿escuchaste? sí voy ya no dijo nada ya no dijo nada ¿te fijas? 20 20 ah no 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 ¿puedes moverte de ubicación? ¿puedes moverte de ubicación? uy a ver ahora vamos a las de acá me voy a llevar el sensor de movimiento güey vamos a ver a las otras no uy soy yo lo voy a apagar lo voy a apagar uy uy ¿escuchaste esos gritos? sí yo estaba sed yo estaba sed ¿estoy enfermo? estuve enfermo estuve enfermo ¿qué es eso güey? estuve enfermo ¿qué es eso güey? estoy triste estoy triste o puede ser güey se escuchan como gritos de personas voces más los lamentos que parecen como de la llorona güey ¿cuál es? ¿cuál es? shooting dijo shooting ¿qué dijo? shooting es tiroteo Tiroteo. Dijo shooting. ¿Qué dijo? Es tiroteo. Tiroteo. Por amor, por un tiroteo. Por un tiroteo wey. Increíble, eh. Jamás creí que de verdad iba a ver. Fui feliz aquí. ¿Qué dice? Pasó aquí. Pasó aquí. Sí. Pasó aquí. Amelia. Pasó aquí. Pasó aquí. Pasó aquí. Pasó aquí. ¿Qué pasó aquí? Pasó aquí. Amelia. Hoy. Pasó aquí. Pasó aquí. Pasó aquí. Pasó aquí. Pasó aquí. O sea, que evitemos esta área. ¿Evitemos esta área? Ajá. ¿Me creas que me estoy poniendo muy nervioso, wey? ¿Me creas que me estoy poniendo muy nervioso, wey? ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte o puedes ayudarme? ¿Puedo ayudarte? Mejor puedes ayudarme. morí de repente murió instantáneamente ah no mames no increíble wey increíble todo lo que está sucediendo vamos a a ver aquí que podemos captar prisión 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 uy no ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? Otra vez. ¿Prison? ¡Prison! 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 ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? ¿Estás asustado? No, no mames, güey. Aquí está, eh. ¿Vamos a alejarnos? No mames. Soy de la luz. Soy de la luz. Soy de la luz. O sea que es un ser bueno, güey. No manches, güey. No manches, güey. El sensor no para, güey. Ok. Wow. No manches. ¿Te ayudas? ¿Te ayudas? ¿Te ayudas? ¿Te ayudas? ¿Por ti? ¿Por ustedes? No, ma. Ahí está, güey. No, ma. Ay, no, 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 no! No manches. No para, güey. Mira. Sandra Sandra Sandra, voy a rezar por ti Y por Emilia Voy a rezar por ustedes No puedo ayudarlas de otra manera Pero puedo rezar por ustedes ¿Sabes qué? Siento que de alguna manera, güey Quieren que recemos Porque muchas, si no es que Todas las tumbas de aquí Están olvidadas, güey Están completamente olvidadas Ya no hay Podría decir que a lo mejor ya no hay legado Ya no hay familiares cercanos, güey El sensor no para, güey Ahí está y el otro se está prendiendo Es más, vámonos acá de este lado James James ¿Qué dijo? James James Vean Estamos bastante lejos, familia Ok, voy a rezar por ustedes Pero fuera de ahí No puedo hacer más por ustedes, ¿ok? Kill Kill, matar No, güey Eso no está bien No, no está bien, ¿eh? No, creo que quiere ayuda, güey Se está haciendo pasar Se está haciendo pasar por un ser bueno, ¿eh? Ay, no, 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 no Ay, 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 ay No, güey ¿Sabes qué? No No, güey Rezo o no rezo Voy a rezar, güey Nada más por protección a nosotros, ¿eh? Él está ahí O ellas están ahí O no sé quién está ahí, güey ¿Quién nos está acompañando? ¿Quién está rodeándonos, güey? Aquí está Ahí está Güey Es que, güey Están prendidos todos, güey Están prendidos, güey ¿El radio está prendido? Los dos sensores están prendidos No, no manes, güey I was a child I was Neil, no, 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 no No es cierto, güey Está jugando con nosotros Lo que está aquí No es un niño, güey Un niño no No tiene deseos de matar, güey Un niño no tiene deseos de matar Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase, Señor, tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas También como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase, Señor, tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas También como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase, Señor, tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestras ofensas También como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de todo el mal Amén En nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Estamos empapados con la sangre de Cristo Estamos empapados con la sangre de Cristo Y la sangre de Cristo tiene poder No te me puedes acercar No te me puedes acercar Positivo No te me puedes acercar La sangre de Cristo tiene poder Ay, no, no, no Güey, no está bien, güey Están todos prendidos No, ya, ya Están todos prendidos y vueltos locos, güey Los sensores están prendidos Vueltos locos, güey Esto no está bien, güey Escucha, no ha parado, güey El sensor no ha parado Ya, vámonos Vámonos ya Ay, no, no, no Vámonos ya, güey Esto no está bien Ay, no, 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 no Me siento Me siento muy Muy desprotegido ya Ya, 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 ya Oh, fuck Vámonos ya, vámonos ya ¿Escuchaste? Sí No mames, güey Vámonos Mira, mira Estaba entrando frecuencia, eh No mames Te lo juro, güey Te lo juro, güey Se agarré todo, ¿verdad? Sí No mames, güey ¿Escuchaste eso? Güey ¿Escuchaste? Sí Güey, güey, echan los radios, güey Se están prendiendo, güey No mames Güey, no mames Vámonos Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya Ya Ya, vámonos, vámonos No quiera que nos vayamos, güey No, ya no entiendo nada Ya no entiendo nada, güey Ya no entiendo nada Es momento de irnos Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya Vámonos ya, vámonos ya